¿Al 수 있을까요, Tania? Si, algo hizo. ¡Buenos días chicos! El día de hoy estamos en la estación de Kioto porque vamos a viajar a Nagoya. La ciudad natal de Hayatito. Vamos a ir a visitar a sus papás porque tienen vacaciones del trabajo. ¿Está bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Miren, esta es la estación de Kioto. Me parece bien bonita. Tiene como unos espejos aquí arriba y se ve la torre de Kioto y el cielo. Ahorita es temporada del momiji. Las hojitas aquí cuando cambian de color en Japón. Y todas estas personas están esperando el autobús para ir a ver eso. Miren, y así luce por dentro la estación. Es muy moderna. Aquí vamos a tomar el autobús, pero de hecho para allá se toma el chinkansen, el tren bala. Pero nosotros nos vamos a ir en autobús porque Nagoya está muy cerquita. Oigan, y le voy a llevar a la suegra unos de estos que son como unas verduritas que pones encima del arroz. Se saben muy ricas, de hecho a estos le gustan mucho a ella. Entonces le voy a comprar un paquetito. Miren, tienen de muchísimos tipos y acá mi señor le encanta venir a curiosear a estos lugares. Entonces, y anda eligiendo cuál compramos. Y al final este es el bueno. Sí. Miren. 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 La verdad es que Hayato quiere comprar algo para él y le digo no son para ti son para tu familia. Y él, ay yo quiero. Foto에서 사는 거, 이런 panchantes, 너무 맛있는 거. Sí. Muy bien. Acaba de llegar nuestro autobús. Miren. Mencheri, si ihnen lo不 gustan. Miren. Eh, de esa luz. Conojo. Bienes. Si. Bienes. Bienes. Gracias. Bienes. Una vez. Haig. 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 social distancing chicos ya llegamos a Nagoya la ciudad natal de Hayatito Bebé chicos llegamos ayer a casa de los suegros y perdón que no les hemos estado grabando mucho pero pues hacía mucho que no los veíamos teníamos como más de un año que no veníamos entonces pues hay muchas cosas que platicar y aquí está Hayatito manejando de hecho la suegra nos prestó el coche y hoy les vamos a dar un tour de donde Hayatito solía ir 진짜 진짜 진짜로 할 일이 없어요 기대하지 마세요 할 일이 없어요 no le hagan caso, está muy bonito él es de una ciudad que se llama Takahama que está cerca de Nagoya Nagoya es una ciudad de la tercera ciudad más grande de Japón de hecho y es una ciudad pues grande donde hay muchas cosas que hacer pero él vive en un pueblito cerca que se llama Takahama entonces aquí es donde les vamos a mostrar el día de hoy y a él le parece aburrido porque pues es una ciudad chiquita pero no es cierto es una ciudad chiquita pero bonita de la tercera ciudad que hay una ciudad chiquita y vean tiene esto en el coche, su cajita de Kleenex es de Rilakkuma, tiene otro Rilakkuma aquí y por acá hay más Rilakkuma. Y Hayato odia que su mamá tenga cositas de Rilakkuma en su coche, pero es su coche y ella puede tener cositas de Rilakkuma porque así voy a ser yo, así voy a ser yo, ni sabe lo que le espera este hombre. No, 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 no. Es una gran 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 gran, aquí es así que bueno. ¿Por qué bueno? Estas cosas que me gustan, ¿verdad? Sí, está bien, es una gran 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 gran, aquí hay que ir a la escuela. Aquí en el barco, en la casa. ¡Ay, casi chocamos a este hombre siempre! Aquí es la escuela. ¿Dónde? Sí, aquí, aquí. ¿Esto es? Sí, aquí es la escuela. ¡La escuela de Hayato! Sí, yo estaba en la escuela de 3 a.m. y aquí, hay un nuevo school que se ha crecido. Entonces, en los 4 años, ya estaba en la escuela. ¿Hace? Sí, de aquí está. Aquí hay un nuevo school que se ha crecido. Entonces, hayas un nuevo school que se ha crecido. Sí, nuevo school. ¿Dónde está mejor? Sí, aquí está. ¿Dónde está mejor? ¿Dónde está mejor? Sí, es mejor. Hayato, el departamento en el parque donde se han asustado. Sí, entonces hayas un arribo con un parque. Y mi amigo, ¿Dónde está mejor? ¡Hola! Entonces, hayas un parque en el parque que se hizo su trávexura. Y me gustó. Sí, pues hayas un parque en el parque en el parque. Sí, entonces hayas un parque en el parque en el parque. Es muy lindo Es muy lindo Es muy lindo Creo que es muy divertido Es muy divertido Ah, este McDonald's El famoso McDonald's del trauma infantil Ahí está, al fondo Mira, este es el parque ¡Qué bonito! ¡Adiós! Es muy lindo Es muy lindo ¿Por qué te vienes aquí? Aquí hay gente Aquí hay gente que hay gente Aquí hay gente ¿Por qué? Aquí hay gente ¿Por qué no te vienes? Mira, te vienes ¿No es el de las cosas? ¿No? ¿No es el de las cosas? No es el de las cosas ¿Tienes un sueño? ¿Para más? Sí, hay gente banderas ¡Eres los lejos! ¡Adiós! ¡Danias, no! ¡Adiós, no! ¡Tanias! ¡Tanias Swanas! ¡Sato! ¡Danias y ton2, no! Pero yo soy de chico ¡Amigo! ¡Para que chico! ¡No, no! ¡Tanias, no! ¡Horlí, sí! ¡Danias! Ha, 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 ha. Oum, que la gente te hace un poco más. Oye, es un poco más. Yo estoy en el portal. Es que yo lo voy a comprar. Y luego, yo lo voy a comprar. Pero, hay que ser más. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Viste Hayato que lo está haciendo? Perdón, perdón ¿Viste? Parece que ya está grande, fíjense Un niño, es un niño No, 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 no ¡Eso es! ¿Ajú, D, Hazatogu, de Lima, de Lima, de initiatives Falta y deda goles ¡Ay, Eso es cómo me gusta! ¡Shuc�os, Adiós! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al final! ¿Puedo saber? ¿Puedo saber? ¿Puedo saber? ¡No puedo! ¿Puedo saber? Sí, yo tengo que saber Es muy fuerte Hayato solo va a subir En el último juego Yo siempre... ...y yo... ...y yo siempre lo hago mucho ¡Munkey! ¡Muy bien, Hayato! Mira, vienen Hayato y los niños Hayatito ¿Qué me hizo eso? ¿Qué me hizo eso? ¡Yay! ¡Qué me hizo eso! ¡Uni Hayatito! ¡Pencho con mi papá! ¿Papá son? ¡Pencho con mi papá! ¡Pencho con mi papá! Y chicos, este es el famoso McDonald's donde Hayatito compraba sus hamburguesas y una vez alguien estornado y le dio asco y ya nunca volvió a comer hamburguesas ¡Sí! Chicos, y ahora estamos en la siguiente parada ¿Qué me hizo Hayatito? ¡Sí, mi escuela! ¡Ah, mi escuela! Sí, la nueva escuela ¡Ele era de los niños cool que se fue a la nueva escuela! ¡Y aquí arriba! ¡Ah, veía! ¡Ah, qué es! ¡Lanscape buscan en la escuela! ¿Dónde? ¡Ah, aquí arriba! ¡Ah, aquí arriba! ¡Ah, aquí arriba! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah, aquí arriba! 15 años? 20 años? 20 años? y por acá la entrada de la escuela es ya mi segunda o tercera vez que vengo a la escuelita ex escuelita de Hayatito que les parece chicos me imagino un Hayatito corriendo aquí con su mochila todo lindo nada más les vamos a mostrar así por encima aquí era donde jugaba no que te 운동했어? si no 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 choco no choco no choco 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 No, 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 no. ¿Qué es lo que te voy a comer? ¿Coco? ¿Coco? No, creo que sí. Y también hay coche, y también hay coche, ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 En Nagoya, es muy dulce. Yo no me gusta. Pero no me gusta. Esta es la crepa especial de Takahama. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Estoy hablando de las crepas y la verdad es que sí estaban bien ricas. Me sorprendí. Y también, ahorita ya vamos rumbo a casa de los papás de Hayato, porque nada más nos prestaron el coche por un ratito. Y ahorita tenemos que regresar porque más de rato es la hora de la cena y la sobrera está preparando algo de comer. Nos va a hacer algo de cenar a todos. Y también, seguramente muchos de ustedes están preguntando por qué los papás de Hayato no salen en el video. Y la verdad es que ellos se sienten muy incómodos frente a la cámara y no quieren mostrar su rostro en internet. Y nosotros dos entendemos muy bien eso, así que lo respetamos. Y pues por eso mismo no están saliendo aquí en el video. Entonces nada más quería que ustedes supieran eso. Porque sé que muchos me lo van a preguntar. Y pues sí, quería nada más decirles que es porque de verdad, de verdad, les da mucha pena. Acabamos de encontrar los DVDs viejitos de cuando Hayato iba a la universidad y tocaba el piano o la marimba. Porque Hayato estudió música. Es licenciado en piano con especialidad en marimba. ¿Qué tal? Sí, marimba. Entonces vamos a verlos. Sí, aquí en la pantallota. I'm excited. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Oigan, disculpen mi facha que ya es de noche. Pero estoy muy emocionada. Yo tampoco nunca he visto a Hayato tocar la marimba. Lo he visto tocar el piano pero es la primera vez que lo voy a ver tocar la marimba. Lo he visto tocar la marimba. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es suerte? Hayato. Muchísimo, mucho. Hayato. ¡Suscríbete al canal! ¡Ese es mi esposo! Pero ¿qué pensaba? ¿Puedo hacer? 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 Esto significa que ha sido 14 años ¿Era verdad? 14 años, parece que no se ha hecho En el consorado en el domingo, el día de la mañana en el hospital No, 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 el mes de baús Pero en el domingo hay un piano Te estoy girando mucho de la mano y el lado de este lado ¿Qué es eso? Es un poco que no me gustó Ay, que no me gustó Estrés, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!